Cuando Rose Akurut se comprometió, sus padres se entusiasmaron. Su futuro marido pagó lo que se conoce como el precio de la novia. En este caso, cuatro vacas, cuatro cabras y el equivalente a 75 dólares antes de marcharse con ella a su pueblo. Seis meses después comenzó la violencia, repetidas palizas que resultaron en daños permanentes de audición para Rose. Finalmente, ella volvió con sus padres, que pagaron por su libertad reembolsando el precio de la novia. Ha hecho sufrir a mi hija y la ha hecho envejecer. Ella ha trabajado en su casa, ha cultivado la tierra y, aún así, no ha ganado nada. En Uganda, como en muchos otros países africanos, el precio de la novia es una tradición. Pero en los últimos años ha convertido el matrimonio en un negocio, forzando a niñas de tan solo 14 años a casarse. Esta asociación que defiende los derechos de las mujeres, la ONG Proyecto Mifumi, llamó en 2001 a reformar este sistema. Demanda al Tribunal Supremo que declare opcionales estas transacciones. Tienes que respetar a los padres. Si te pegan o si te odian, tienes que querer a sus padres. Y encima, tienes que quererles porque pagaron por tu dote, incluso si hay violencia. Para Janet Akidin, que también escapó de un matrimonio violento, el riesgo de que su hija acabe en una situación similar es demasiado alto. No quiero que mis hijas se casen con o sin dote, quiero que reciban una educación. Y a través de esa educación, ellas serán fuertes. Muy poca gente piensa como Janet. E incluso si el Tribunal Supremo declara opcional el precio de la novia, la costumbre seguirá estando firmemente arraigada y para muchos ugandeses será difícil cambiarlo.